La misión Yo soy así, nacido para ser MC Yo lo elegí, nadie lo hizo por mí Yo decidí lo que quería que fuera mi vida Chico, la tuya depende solo de ti Yo soy así, nacido para ser MC Yo lo elegí, nadie lo hizo por mí Yo decidí lo que quería que fuera mi vida Chico, la tuya depende solo de ti Nació un 13 de mayo y con ganas de joder al mundo Decían que era el hijo de Dios y del diablo unido en uno Trajo consigo su evangelio prohibido, su mandamiento Extender los cuatro elementos con un regimiento nocturno Que se abre paso entre bloques de hormigón y cemento Escribiendo sus nombres con un contorno Y con el rap buscando una manera de como elevarnos Es tu turno el de conquistar un trono De que tu vida gire en torno a un micrófono Ah bien, cada tema es un nuevo retorno De los MCs que merecen vencer este M y C Su rap hacer, acercarnos a nuestras manos Los violines, los pianos, los duros bajos Con los que su flow encajó entre cajas Con el que formó su ejército Aliado de los bombos y charles Ejercitó su principal arma, su mente Para así romper la calma En el fondo de una sima como Sama Lanzando aviones a tus Walman Hoy que entraba una emboscada contra el subversor de rama Entre tarimas, para qué dramas Para qué hablar de quien no da para más Ya tienen bastante con sus traumas Como monos intentando subir Hacia lo alto de las ramas Y con rimas su doctrina contamina Dejando mentes en ruina Mientras la mina de su lápiz se termina Esquivando minas Que dejaron víctimas entre cocaína Fueron faltos de disciplina Que hoy caminan A lo opuesto que ahora suena en su pletina El futuro se avecina No será ese foco a ti a que ilumina Esta tormenta no amaina Porque quedó atrapado entre colinas Es Lomze y Madness Cuando el micro desenvaina Y Chimon los Technics domina Te motivan ataqueos en cada esquina También compartió con él ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, Saha? En este ataque Ya que la misión es vaciar la mina Cargar tu loro de alcalinas ¿Cómo? Y una vez de nuevo Yo soy así Nacido para ser MC Yo lo elegí Nadie lo hizo por mí Yo decidí Lo que quería que fuera mi vida Chico, la tuya depende solo de ti Solo de ti Yo soy así Nacido para ser MC Yo lo elegí Nadie lo hizo por mí Yo decidí Lo que quería que fuera mi vida Chico, la tuya depende solo de ti Solo de ti Que yo no voy a trompitones Escondiéndome en rincones No Respondo a tus acciones Lejos de usar cañones Es diferente esta vez Hablo en su memoria Sí Y en la de la inmensa minoría Es mi historia Son cosas que terminan Antes de comenzar Son piezas que no encajan Vine a rezar sobre una caja Dice el ozar Que vine a dar lo que di siempre Como hace tanto tiempo Como hizo tanta gente Inteligente rap Para enterrar mi odio Solo hip hop Cartas urgentes Llenando otro folio Buscando la grandeza Entre las cosas pequeñas Mirando dentro de una lágrima Esperando ver que enseña Hoy la señal es mi santo y seña Solo vengo a sellar el enlace Aquí tenéis la contraseña Esta es mi estrella Y observo desde lejos Andando con cuidado Voy con recuerdos viejos Imagina una ciudad allí Perdida en otro tiempo En una dimensión distinta A la que frecuento Dime si estás dentro Que vine a hacer recuentos Hablar de hip hop Desde el comienzo En mi cuento Hablo de hace años Cuando todo era extraño Cuando para huir de engaños Yo compuse mis sueños Para apagar mis daños De niño insignificantes Lejos de costumbres Y de cumbres distantes Entre fieles compañeros Fui otro pasajero más Otro eslabón de una cadena De distinto aroma Buscaron coronas Poco a poco cambió el rumbo Cambió el mundo No, cambiaron solo sus asuntos Fui condenado a navegar Entre dos mares Dos Entre dos ciudades Dos Entre dos historias Dos lugares Entregué mi vida allí La puse sobre aquel papel Y así una lucha sin cuartel Se libra dentro de mi casa Yo soy así Nacido para ser MC Yo lo elegí Nadie lo hizo por mí Yo decidí Lo que quería que fuera mi vida Chico, la tuya depende solo de ti Solo de ti Yo soy así Nacido para ser MC Yo lo elegí Nadie lo hizo por mí Yo decidí Lo que quería que fuera mi vida Chico, la tuya depende solo de ti Solo de ti Allí a finales del 78 Vi la luz por primera ocasión Pocos imaginaron Que vine a cumplir una misión Algo sencillo Con dialéctica Ofrecer una visión De todo lo que hijos de puta Hacían con distorsión Crecí Y en mi conducta Nunca hubo torsión Fui rígido Y en mi al hip hop Imprescindible como cierto líquido Insípido Gracias al pude verlo todo nítido Y conocí al micrófono Con el que desde entonces he convivido Compartiendo una perfecta simbiosis Así comenzó a ser mi vida Lo que hoy otros llaman psicosis Sobreponiéndome a toda vergüenza Como las diéresis Ya llegará el día en el que en ella No hayan más paréntesis De momento soy para nazis Lo que para edificios la luminosis Soy quien muestra a tus hijos Lo que no hizo la catequesis El que en joder a polis pone todo su énfasis Envolviendo sus rimas en humo de buenja Haciendo de remotas hipótesis Sólidas tesis Soy puro éxtasis Demasiado peligroso en cualquier dosis Mi historia es un largometraje Basado en la realidad Mi rap su sinopsis La que habla de mí De cuando atrapado Me viene un involuntario estado de hipnosis Nadando entre la mierda Como un pez en el támesis Pero si la autoestima hubiese sido pasta Mi apellido haría Onassis Ya que solo gracias a ella Subiré mi crisis Y emprendí el camino Hacia mi metamorfosis Dejando de lado a MCS Con cerebrales parálisis Creando un oasis En el medio del apocalipsis Desde mi génesis Como vivo y así alcancé mi apoteosis Y sufrí mi catarsis Creé mis propias directrices Escribí letras con sangre de heridas Que hoy son cicatrices Esas que hacen que este chico Hoy cuide lo que dice Nacido para ser MC En mi lengua desarrollé los tríces Yo soy así Nacido para ser MC Yo lo elegí Nadie lo hizo por mí Yo decidí Lo que quería que fuera mi vida Chico, la tuya depende solo de ti Solo de ti Yo soy así Nacido para ser MC Yo lo elegí Nadie lo hizo por mí Yo decidí Lo que quería que fuera mi vida Chico, la tuya depende solo de ti Solo de ti Hay mucho hijo de puta ahí fuera Pero no soy uno de ellos Yo solo sé lanzar rayos Dejar huellas Mover cuellos Una misión que comenzó Con una clara decisión Y hoy son cinco los que vienen Con la precisión De los que saben Que no saben fallar De los que no saben callar De los que no saben llevar collar Vuelvo a brillar Llegar y mostrar la audacia Mientras torpes que quieren triunfar Tiran de farmacia Conocí a la rima Fue amor a primera oída Nací para ser MC Y así dirigí mi vida Esos niños del rap En tímpanos de vecinas Más tarde adolescentes perros Marcando su olor en tu esquina Hombres que buscan salvar al soldado rima España, América Latina Y el mundo tras mi cortina ¿Qué opinas? ¿Te animas? Solo mis pócimas Secarán tus lágrimas Arma blanca En tu cara como Tim Duncan Gana la banca Mientras B-Boys en las gradas saltan Muchos lo intentan Pero no aguantan Se enfrentan Revientan Se plantan Saben que no nos alcanzan Quiero que mis rimas crezcan Que permanezcan Quiero que mi voz sea como tu luz Cuando anochezca Quiero que se convenzan De una vez por todas Si un rap que no está de moda Jamás pasará de moda Es ganar en escenarios No por email O en un chat ¿Por qué el rap? Dime ¿Por qué el rap? Lomsy das madnas El caballero de la mesa de mezclas Y no habrá al max Que traiga el relax Contra este anthrax Sigue el compás Y siente el poder de un arte Con el que voy a tocarte A conquistarte A hablarte Y a entregarte La mejor parte de mí Desnudarme Y desnudarte Así también a ti A todos mis homies Lo conseguí Aunque aún muchos son para mí Como un blanco Y un blaucrana Un yankee Y un iraquí Aparecí Vencí Como Mohamed Ali En una reflexión eterna Aunque no soy Dalit Pueli Yo soy feliz aquí Feliz así Siempre distinto Solo pinto Por instinto Perdido en el laberinto Pero me sobra carácter Tengo un micro De asuntos que resolver Y ni el señor revolver Me va a detener Tengo expuesto a vencer A hacer y a deshacer A dar el gran golpe Y luego desaparecer Reconocer Que entre mi paja No hallaréis el alfiler ¿Qué puedes hacer Si en tu ciudad Se ha abierto un cráter? Cada palabra que plasmo Provoca espasmos Cada verso cruza el cosmos Mucho mejor que un orgasmo No vengo solo Hoy me acompaña Un flow de oro Compis que bajan al moro Y colegas que están al loro En el ram Lo darán cabezas Y esto no es Sleepy Hollow Yo solo lo coloco Y así os pulo Bobos Solo sois bolos Ante mi inminente Strike Tú solo pon en on el mic Y haz lo que debas Como Spike Te lo dejo Pendejo No hagas del rap Tu profesión es mi consejo Serás como un conejo Cazado por un león Serás como un peón Al servicio de una industria Sin pasión Sin compasión Ellos que dicen ser serios Sueñan con crear imperios Y carecen de criterios Para así adecuar sus medios Hip hop no quiere marketing De Burger King Hip hop quiere duelos ágiles De estilos en un ring Hip hop solo quiere vuelos En suelo sin fin Fachadas pintadas Decorando tu ciudad Jardín Y ese hip hop vengo a salvar Abran las puertas de su corazón De par en par Y déjenme entrar A pesar de todo El espectáculo debe continuar A pesar de no avanzar De no encontrar a quien amar A pesar de las palizas De los sueños hechos tritas De pisar sobre arenas movedizas A pesar de ti Cuando me critiques Mi misión Contra la que tú compites Mi misión Llegar desde las chocas A las élites Llegar donde estés Y que por fin me necesites Comenzé a la que tú Sincronización Comenzé a la que tú Resulta que voy un día camino de los juzgados ahí para una movideta y cuando paso a la altura del prao veo una cola interminable ahí de peña me acerco ve lo que pasa y hay un cartel con unas letras grandes que pone hay un nuevo curso gratuito vigente en la diputación hecha tu solicitud se llama bailes de salón clases de interpretación o ampliación de dones con bigozones tocando el acordeón no te pone que estén al límite las situaciones si supiera cuántos renglones te come cuando escribes canciones te apuntarías al curso pero soy un peluso no y bailas de maricones luego tendrás tu uso como la peseta por eso el curso es apto para niños y puretas y vas pa'l barrio dile a pedro pablo que se apunte que de clases de actitud si quieres ser un yunque cada mente es un bunker cada boca un tanque cada porro un apalanque en tu telefunken que no te tanguen nunca bailale con las palabras cuando busquen bronca y afronta que la primera clase es un desánimo como tienes en vidilo la maqueta de cánibus los tropálidos yo le respondo sin ningún pudor te estás quedando medio mongo de mirar al ordenador no tienes ni un cd original pero querrás sacar tu disco y que lo compremos lo puedo imaginar no ni na nos vamos a arruinar ya lo verán tu nómina no dices tú que va a vivir el rap baila con las palabras primero y articula que al fondo del camino te espero el niño suelta por las bocas mierdas más grandes que el pero el charly del tema le suena sonajero pasa ligero deja tu abrigo en el perchero tenemos invitado enciende tu mechero el nuevo monitor se llama juani guerrero te enseñará el paso número cero bienvenidos principiantes al curso para novatos empecemos por un pareado en el 4x4 es cómodo y sencillo además tiene una ventaja queda guapo hacer caer la rima encima de la caja la práctica te dará la soltura ya habrá tiempo para florituras en el cursillo de estructuras del profesor sato hay que ir a asignatura por asignatura y una mala base pasa factura total que entro allí al patio en diputación porque seguía habiendo allí un montón de gente no era gente así mayor no y me acerco un hombre digo abuelo aquí qué es lo que pasa dice mira hijo aquí es que por las tardes siempre hay clases para mayores personas que se atrancan cuando hablan como antonio sores ellos no son portadores de ramos de flores siempre acaban el baile con putas del colore deja que te enamores o colabore y chupa que me trajo condones de sabores te lo digo con el cuore espero que se mejore que tus niños no crezcan compadre medio actores cambia de música deja tu guitarra acústica y tus canciones tristes y cambia de óptica pongo a bailar a esos señores que no se escriben sus letras y no reciben pasta en autores corre mira jore baila sin maldad no me digas que el que hace rap es porque no sabe cantar como ales de fórmula abierta así está de guapera y tienes las orejas descubiertas nunca te metas con los raperos pueden humillarte en público enciendote los teloneros con tus pantalones paquetero tienes clase mientras pegas un quejío te clavo seis frases que desfase ya ves que fácil es metérsela en la boca en estado de flácides que así de tu estómago un vorágine lo imaginé por eso me los trajine bailé con las imágenes de las vírgenes me echaron del templo contento por ser un poeta violento los niños chicos toman ejemplo profesor nativo en sevilla se brota en los acentos y en los asientos no queda ninguno vacío en invierno hace frío y la gente en vede pa'l río tiran pa'l centro sevilla city baila ponte en movimiento el perfecto extraño debería ser así no crees el verbo fácil viene a por ti es distinto no es distinto es competición tres w bailes de salón punto com concentración no tendrán problemas los que hayan mostrado dedicación quien se quema es porque no tiene fondo no sirve para el baile de salón de alta competición por eso no está entre la crema pero profesor o alumno aventajado profesional aficionado muchos continúen conmigo en que lo mejor si practicas baile de salón es hacerlo por diversión y para hacer amigos ya está ¡Gracias! 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 Salen del ritmo las flujas, no salen, que hablo de esas astutas Yo debo de ser la polla, chimoca de to' las putas Nos gusta el rap, las pelas, las casas, los teles, las ropas Arquen y la salsa, los sobres, no sopa Te hablo de que nos cansa, es una vida dedicada y no haber hecho pa' esta ganza Odiamos ver, los niños, los foros, los niños, la red, los baros, las piñas Crecer, vale, esta mierda se sale, debo ser como internet, estoy en todos los hogares Pasamos de, mensaje, nos cansa, los discos que salen, ahora son brasa Los discos de antes, esos si estaban guapos, estamos volviendo al rap y nos tachan como novato Pasamos por, el 20, el Facebook, el 20, el 2, los temas de Grey School, el Camping, el Rock Poco no imaginé, estoy hablando con un Giri, derrimo forma y es play Hey, pasamos de, con Betty nos cansa, con Betty el club, el Betty no avanza Los gallos, Red Bull, mira, te hablo del pasado, que van a inventarse ahora Que no se haya ya inventado, pasamos por, el break, los brazos, se cuentan etapas Se estrechan los lazos, la pinta no chapa, todos por los contactos Están gritándole al micro en un intento de ser hardcore No, 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 no que fue en C.S.E.R.G.E. No flip a ver, los cuelgués de F.I.L.E. y los chicos del barrio, M.N.E. y tu society, el pico, los warriors, color, Groove, Glyn y Chucky, muñecas lo que debas como M.U.K.E. Hoy moja, The Game, Anil Wayne, Deep End, Classified, El Country, Gross, Monster, Bobby Twice, los clásicos que les des, y flipandos a día de hoy con el último de mi name. No flip a ver, F.A. Mucho milla, Home High, Ali G, Notorio y el Príncipe, Fresh, de Belén, hacer a flow vanidad no hay un Dios en mi ciudad y soy pequeño como C. Decían que lo añejo es pa' atrás, que la edad no sé qué, que todo el afán de mi quinta es volver a la cinta al cassette, que la industria te finta y te trinta la fe. Decían que lo nuevo es pa' traña en España y no sé, que todo el afán de mi peña es nacer, el hipo del CD, si la industria te ficha la dicha en la fe. En realidad, no importa la edad ni el estilo del Hip Hop, no importa la costa, si es pueblo o ciudad. Chucky, ¿qué te voy a contar? Si siempre te pego a los nuevos, veis que les puedo pillar. En realidad, no importan los años ni el flow, el rap. No importa la cuesta, la mentalidad. ¿Sabes tú qué te voy a contar? Si siempre habla desde chico escuchando el C.F.D.K En verdad? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.